El gobierno rinde cuentas a la nación. La salud es prioridad para el gobierno de Álvaro Colón. Y por ello el mandatario declaró el estado de calamidad pública, el que permitirá aquilizar procesos para apoyar a las familias vulnerables con la crisis alimentaria, un fenómeno que afecta históricamente al país y a millones de guatemaltecos y guatemaltecas. Esta seria crisis es estructural, no es coyuntural. Es una crisis que hay que afrontar como nación históricamente. Yo llamo a toda la sociedad de Guatemala a que encontremos todos juntos la reestructuración de nuestra sociedad para lograr que la extrema pobreza, el hambre y el abandono, la discriminación desaparezcan de nuestra sociedad. Como parte de este proyecto integral, el gobierno acudió a la comunidad internacional para que apoyen este esfuerzo. Además, tiene destinado 140 millones de quetzales para cubrir este fenómeno provocado por el cambio climático, el abandono histórico y la crisis económica internacional. El gobierno ve con buenos ojos, estamos seguros que la verdad y la justicia se va a prevalecer. Luego de una serie de investigaciones y averiguaciones especiales, la Fiscalía Especial del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidieron la captura de al menos nueve personas acusadas de haber participado en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y asociaciones ilícitas. Con el apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, los sospechosos fueron detenidos en un operativo coordinado en donde no hubo fuga de información. Un nuevo espacio de participación se inició y esta vez el proyecto presidencial Gobernando con la Gente llegó a Santa Rosa, lugar donde ocurrió el décimo sexto ejercicio impulsado por el mandatario Álvaro Colón. Durante dos días, los pobladores y pobladoras de Santa Rosa, en especial los jóvenes, se dirigieron al Presidente de la República y discutieron la situación en la que se encuentra este departamento. La jornada de rendición de cuentas finalizó con la suscripción del acta en donde se firmaron 49 compromisos. Tiempo de solidaridad. Gobierno de Álvaro Colón.